Presenta Café Suárez, café de especialidad. Amigos, me encuentro en Café Suárez y hoy tengo un invitado de lujo, de súper lujo. Es uruguayo, pero está viviendo en otro país y la está rompiendo en España. Steven Vázquez, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, feliz de estar contigo. Así que muchas gracias. Me faltaba BTV, así que gracias. Te faltaba BTV. Gracias. Divino. Tú, a ver, la estás rompiendo en España. Estás con diseños increíbles. Bueno, tus perlas que son tu marca registrada. Gracias por estar acá. Y es un orgullo como uruguayo tener un representante de nuestro país en el área de la moda. Bueno, muchas gracias. Me encanta que me lo diga un profesional que sabe tanto de moda y de estética. Así que muchas gracias. ¿Cómo llegó la inspiración? Bueno, yo desde niño me encantó. Siempre me sentía como diferente. Me sentía como con eso de que como que no pertenecía. Soy de Florida, soy de un pueblo y me sentía como que ese no era mi lugar. De hecho, me mudé a Argentina, a Buenos Aires, a estudiar moda y sentía que no era mi lugar. En Uruguay volví también como que sentía que no era mi lugar. Comencé siendo modelo, haciendo trabajos como de publicidad, lo que hay mucho acá en Uruguay. Después abrí mi agencia de modelos y demás. Y bueno, me encanta como vestirme diferente. Como notarás que no me gusta lo convencional. Y como no encontraba en tiendas comerciales lo que me gustaba, me customizaba la ropa. Compraba en alguna tienda comercial, alguna remera, la cortaba, la así. Y llegó un punto que tenía mucha ropa de exceso y mis amigas me decían ¿Por qué no me vendes esto? ¿Por qué no esto? Y fue como bueno, vamos a vender esto. Y después fue como que dije, bueno, vamos a ponerle como algo. Vamos a hacer una empresa, vamos a estudiar diseño de moda, vamos a dar una empresa. Y ahí este creó una empresa. Después de hacer el vestido de 15 de mi hermana, ese fue como el primer diseño como importante. Sí, porque bueno, viste que acá a los 15 las chicas es como un evento súper importante. Mi hermana es la única mujer de la familia. Entonces, bueno, su vestido de 15 fue divino. No porque lo haya hecho yo, sino porque nada. Me hagas nada, esas colas increíbles, dramáticas. Imagínate que fue hace 10 años y tipo era mega así metros de tul, purpurina, bueno. Y nada, a partir de ahí como que la gente me empezó a llamar para ¡Ay, me haces mi vestido, me haces esto! Y yo en realidad era como, no soy diseñador, pero dame un tiempo y me fui a Buenos Aires, me gradué y ahí sí me convertí en diseñador. Y arrancaste con todo. Sos muy joven también. Sí, tuve la suerte de tener muchas amigas en el rubro del modelaje. Bueno, como era modelo, conocí amigas. Entonces, cuando había una agencia de modelos, era bueno, llamaba a mi amiga, la usaba como modelos y los vestidos, te presto este. Y fue como que también eso me abrió mucho. Te abrió las puertas. Sí, trabajé mucho con todo lo que es mis universo, mis mundos, mis international y el mundo de la belleza. Siempre fue parte de mi cultura, digamos. Y bueno, mi marca comenzó por ahí. Comenzó con el tema de mis universos, con esta belleza, con estas mujeres espampanantes. Y luego me di cuenta de que mi marca es súper inclusiva y que por ahí los concursos de belleza, perdón, porque es algo que quizás la gente no comparta, pero desde mi punto de vista, hoy en día una competencia de belleza es pelear por ver quién es la más guapa. Aunque sabemos que se valen otras cosas, ¿no? Como la cultura, el conocimiento. Pero en definitiva siento que es un poco a mi forma de ver hoy en día, ¿no? Como que es muy superficial que las mujeres compitan entre sí para ver cuál es la más linda. Entonces me alejé de eso y me enfoqué en mi marca para ser la más inclusiva. Para aceptar tipos de talles, para aceptar tipos de cuerpos. Bueno, ahora mis universos aceptan mujeres transgénero, ahora aceptan mujeres casadas, pero antes no. Entonces, bueno, mi marca empezó a hacerlo mucho antes que mis universos lo hiciera. Entonces, bueno, me separé de todo este mundo de mises que me encanta. Pero bueno, con mi marca puedo brindarles otras opciones a mis clientes. Y sí, y otras experiencias porque es un viaje cada uno de tus vestidos. Porque es como un sueño hecho realidad. Yo estuve viviendo una cantidad y la verdad que increíbles. Y eso de que hablas de que es inclusivo está buenísimo. Está buenísimo porque todos nos tenemos que sentir bellos y nos tenemos que sentir poderosos. Y creo que a través de la ropa y a través del arte uno puede decir, me siento bellos. Exacto. ¿Cómo llegaste a España? ¿Cómo llegó a España? Bien. ¿Cuándo se te ocurrió decir, bueno? Los concursos, todo este tema que te contaba de las mises. Fue el Miss Global Mediterranean y la candidata a Uruguay ganó. Después se estinicó al Salazar, fue Miss Trans, este Uruguay. Y llegó al top 5. Y fui allá, me contacté con unos diseñadores que vivían en Milán y que van a hacer un desfile en Milán y me lo ofrecieron. Y fue como, o sea, ¿qué diseñador no sueña con hacer un desfile en Milán? Pero bueno, no me había ido preparado como, o sea, no tenía un taller tan importante para crear alta costura que se requiere hacerla en París y telas muy caras y bueno, lo que se requiere para la alta costura. Entonces estuve viviendo con ellos, estuve como formándome, empecé a estudiar moda en Milán y viví en Milán. Viví dos años entre Génova, donde viví mi mejor amiga, y Milán. Y después la academia donde yo estudio tiene un convenio con una escuela de Valencia. En el 2021 Valencia fue declarada capital del diseño y del arte. Y dije, bueno, qué mejor lugar que estudiar arte. Y empecé a estudiar joyería con el tema de las carlas y me mudé a Valencia. Cuando estaba en Valencia empecé a buscar, digo, cuál es el mejor mercado, Mallorca es el mejor mercado de perlas y por eso me mudé como a Mallorca. También para sentirme un poco en casa, porque bueno, amo Punta del Este, amo el mar, Mallorca es muy parecida a Punta del Este. Tienes esa similitud. Entonces me sentía como en casa, digamos, por esa razón. Y ahí llegaron las perlas, que las perlas también es tu marca registrada. Total, sí, siento que hoy es como un sello de mi marca, ¿no? Siempre me pasaba que, bueno, qué es lo que define, ¿no? Como siempre pregunta el marketing, ¿qué tiene tu marca que no tenga otra? Y yo siempre decía, bueno, la inclusión, pero bueno, es algo que todas las marcas deberían de hacerlo, o sea, no soy el único que decía, no inclusivo. Pero por ahí las perlas era aplicarlas en vestidos, aplicarlas en complementos y no esta idea de que las perlas son solamente para la abuela, sino que son para jóvenes, son para cualquier persona. Y bueno, ahí en Mallorca como que, en Valencia me agradezco como joyero y en Mallorca me especializan en todo lo que es el mercado de perlas. Las perlas, ¿qué fue lo que te atrajo? Porque hay, dentro de la joyería hay piedras espectaculares, con significados espectaculares, pero ¿por qué la perla? Bueno, ya que estamos con esto del misticismo, ¿no? Voy ahí, voy ahí. Mi abuela es todo para mí, fue como mi fuente de inspiración, era mi mejor amiga, mi confidente, fue una persona a la cual le conté que era gay o que me gustaba la moda y que le gustaba el arte y siempre fue como mi gran inspiración porque le encantaba la moda, la belleza. Yo de niño leía Vogue, leía revistas. Y bueno, cuando mi abuela falleció, la forma en la que ella se comunica conmigo, o sea, vos podés entender, capaz que la gente... Por supuesto. Decir que hablo con mi abuela muerta, quizás sea algo raro para la gente, pero bueno, se comunica a través de las flores, porque en la que ella me abuela había un jardín de flores violetas, entonces cada vez que me pasa algo importante, por ejemplo, el día de mi boda de repente cuando salí del jardín en el civil estaba lleno de flores violetas o cuando estaba pasando mal día veía flores, como mensajes de... Bueno, yo sentía que ella se comunicaba conmigo a través de eso. Y bueno, las perlas de la abuela, ¿no? ¿Quién no tiene en su casa como un collar de perlas de la abuela? Y ella me dejó un collar de perlas y fue como dije, bueno, es una forma de tener como un legado de perlas para todo el mundo y también como de sentirla cerca y como de homenajearla en cada una de mis colecciones. Y bueno, fue por eso, como para sentirla viva y sentirla presente en cada una de mis prendas. Es precioso lo que acabas de decir. Y te puedo asegurar que tu abuela, donde esté, está contenta de que sigas ese legado, eso que te enseñó. Muchas gracias. Y bueno, algo que no conté en televisión, que está bueno ya que estamos hablando de esto respecto a la moda, cuando yo le conté a mi abuela que era gay, mi abuela, una mujer de 70 años del interior, que la mente por ahí no está abierta porque no había tanta televisión, o sea, no había como tanta información. Cuando yo le conté, fue como una charla así, abuela, soy gay. Y me dijo, a mí me da igual si te gustan los gatos, los perros, las mujeres, los hombres. Sos mi nieto y te amo. Solo que, bueno, como te conozco, sé que te gusta la moda. Yo me imaginaba que en tu boda iba a haber un vestido blanco espectacular. Le digo, ay, abuela, si ese es el problema, el vestido blanco me lo pongo yo. Y es como que nos empezamos a reír. Y lo diseño también. Claro, tipo, me lo pongo yo y como, tap. Cuando yo en ese momento no era diseñadora, como que yo tenía, no sé, 20 años, no era diseñadora. Pero me gustaba el amor. Le digo, si ese es el problema, abuela, tipo, el vestido me lo pongo yo. Y cuando me casé me puse un mega vestido blanco, como para homenajearla a ella. Y sentí como que estaba cumpliendo un poco su deseo de forma humorística. Pero fue como muy lindo para mí. Vamos a ver qué pasa con ese café. Bueno, respiración. Tu vida armaste vos y estás viviendo el sueño que proyectaste. Sí, como te decía, de niño siempre quise esto. No sé si puntualmente quería ser diseñador, pero quería esto. Pero de repente no fue que viste exactamente el lugar. Estoy hablando del sentimiento, la sensación que hoy tenés en tu vida cuando te levantás y mirás y dices, me siento bien, me siento pleno. Y esa es la sensación que vos querías lograr cuando eras más chica. Sí. ¿Sabés qué me pasaba siempre que tenía como el siéndome el impostor? Esto me lo dijo mi psicólogo. De que yo, cuando me presentaban como artista, como diseñador, yo era, bueno, pero no soy diseñador, no soy artista. Hasta que fui a España, hasta que me formé, hasta que me capacité. Y hoy por ahí digo, sí, soy diseñador, soy joyero y me la recreo. Que es lo más importante y es como el mensaje que me gustaría mandar a los jóvenes que estudian arte, que se la recrean. Y hoy por ahí me siento así, me siento con esta seguridad. Te sentiste con derecho. Sí, sí. Que a ver, que me dieron un diploma que lo pone, pero no hace falta un diploma para saber quién sos, ¿no? A veces cuesta reconocer nuestras propias habilidades y cuesta reconocer eso especial que tenemos. Todos tenemos algo especial para dar. Y cuando uno hace ese contacto con ese saber y lo asume y lo incorpora y lo abraza y ahí es donde se abren una cantidad de puertas. Tienes muchas cosas para adelante, muchísimas cosas que estás craneando, que te gusta, que tenés ideas de ir muchísimo más lejos. Te voy a dar una primicia que nadie sabe, así que lo voy a decir mirando a la cámara y le pido a mi amigo Nico White que está grabando, que grabe esto. Porque esto es una noticia. Bueno, me acaban de dar la posibilidad de representar a España, no Uruguay, sino a España, en el Best Designer of the World, que es como el Miss Universo de diseñadores. Es como el mundial, o el mundial, para que la gente uruguay entienda, de diseñadores. Y para mí es como, wow, o sea, clasifiqué para hacer España, porque mi marca está allá y porque la expresión de Mallorca. Y bueno, actualmente me asignaron la banda, digamos, de España y voy a representar a España. Y para mí es como, wow, es como, o sea, competir contra diseñadores franceses, contra diseñadores europeos, o sea, es como estadounidenses. Y bueno, esto va a ser en junio, en Madrid, y nada, estoy como muy contento. Y vamos a estar siguiendo a usted por todos lados. Gracias, muchas gracias. Le mando un beso a Olga If, que es la organizadora, y a Toda Moda Visión, porque es una gran oportunidad. Sé que voy a representar a España, pero me llevo la bandera a Uruguay, soy latino y la esencia de Uruguay va a estar presente y la esencia de Latinoamérica también. Pero qué bueno eso, ¿no? De poder representar, de alguna forma devolverle a ese país que te dio tanto y que te brindó la posibilidad de ser quien sos hoy. Eso, ¿no? Sí, total. Por supuesto, sin desconocer las raíces. Por eso seguís viniendo, por eso seguís yendo a Florida a ver a la familia y estás acá. Pero bueno, eso es un orgullo para todos. Nosotros vamos a seguir mirando el café de él, porque hay muchas cosas para ver, pero sí, hay un proyecto grande y se está dando y se va a dar cada vez mejor. Así que yo me voy a ir, porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a seguir hablando y ya saben, en junio estén atentos porque tenemos campeonato mundial de moda. Muchas gracias a todos y agradecer a Café Suárez, como todos los viernes, por recibirnos en sus instalaciones con estas excesiones. Nosotros seguimos hablando, que pasen bien. Muchas gracias. Presentó Café Suárez, café de especialidad.